Buenos días mi gente, aquí en el aeropuerto internacional Rona Rianco, mi amor, es nuestra abertura para Puerto Rico, mi gente, ahí vamos a pasar la navidad de... ¡Ja ja! ¡Tú me cuento para no hacer el viaje! Se llama Nato, que está allí hasta el estereo mismo. ¿Para qué? Está ahí listo para dejar más muerto. De esa frita, sí, 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 sí. 13.47, en la navidad de Barcelona y viene. ¡No me gaste! ¡ Oops, no me dame, gente! Vuelvo a verlo, shit. Tampoco avantia cara... Es muy rico Con mi amor Aquí en el avión de Jehová Esto fue una chureña Lo que más fue el punto Recuerda contar todas las gracias De ir para abajo como no Esto es rico El Cielo de Tecas La Iglesia de Cielos El Cielo de Tecas La Iglesia de Cielos en este punto de llegar a la Isla del Encanto, mi amor, vamos a ver si hacemos lo muy tradicional, y vean como digo, como me cuento a la Isla, lo que no está hecha, como dicen por ahi, me levanto, y vean como si, que estoy levantado, y me levanto, se lo ponen a la Isla del Encanto, y vean como si me va a decir que está con la Isla del Encanto, que careta tiene, con su marido loco este, con que se ha casado, que barbaridad, ahí estamos, llegando, 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 vaya saborea ese lechón, llegamos mi gente, Coco Peu Pueblo, llegó a Puerto Rico, ¡que vivo! ¡Qué guapa! Yeah mi gente, nos ponemos una tradición, a oír, a guavate mi gente, que se llama por mi, mi gente, ¡que viene la maja a la venda!